Hace un mes, la bancada oficialista aprobó un recorte presupuestario para compensar por la caída de las recaudaciones tributarias que a su vez se originan en el fracaso de la ley tributaria. El recorte se traduce en cifras y porcentajes que nunca llegan a ser conocidos por la población, pero detrás de las estadísticas, el impacto en la vida de las personas resulta implacable al reducirse el acceso a servicios de educación y salud en los municipios rurales más alejados. Ismael López viajó hasta Ginoteca para conocer el impacto del recorte presupuestario, conversó con diputados y economistas y nos cuenta la historia. Parte de los mil millones de Córdobas recortados del presupuesto de gastos se traducen en menos escuelas y hospitales. Lo afecta en varios sentidos. En primer lugar, nosotros hemos visto en distintos medios de comunicación a los niños recibiendo clases en el suelo porque no tienen pupitres, con los techos en mal estado, debajo de carpas, debajo de árboles o asistiendo a escuelas que no tienen agua potable, que tienen servicio higiénico en mal estado o no tienen. Es decir, unas condiciones infamantes para recibir clase. Entonces, esos son los primeros paganos de la fiesta porque 115 millones de Córdobas que estaban destinados a la rehabilitación de escuelas y lo peor, de escuelas en las zonas más pobres, en el Pacífico Norte que le llaman, que son los municipios más pobres, en el Centro Norte. Una revisión que nosotros hicimos de la web del Sistema Nacional de Inversiones Públicas contiene información de los presupuestos destinados a infraestructura de todas las instituciones. En específico del MINET, se había presupuestado mejorar, rehabilitar obras de infraestructura para escuelas de secundaria de la zona Centro Norte. Se había presupuestado rehabilitar aproximadamente unas 43 escuelas de estas zonas, de las cuales cuando nosotros hacemos la revisión de la ejecución financiera con cierre al mes de junio de este año, nos encontrábamos que solamente unas cuatro escuelas se había ejecutado presupuesto para su mejora, quedando por tanto aproximadamente unas 39 escuelas sin cero ejecución. Según diputados oficialistas, las escuelas no se construirán por retrasos en los procesos de licitación. A mí me parece, en este caso, la explicación peor que el hecho que pretenden explicar, porque si el Ministerio de Educación no tuvo capacidad para elaborar estos proyectos y organizar estas licitaciones, uno tiene que preguntarse cuáles son las capacidades o las incapacidades más bien del Ministerio de Educación que no tiene la posibilidad de diseñar y licitar unos proyectos tan simples. El diario La Prensa documentó, por ejemplo, que el Ministerio de Educación benefició con millonarios contratos para rehabilitar escuelas a empresas relacionadas con el diputado oficialista Yasser Martínez. Estas empresas no tenían ninguna experiencia en construcción y no repararon una sola aula. Mientras el gobierno está hablando de satélites y de canal interoceánico, construir una letrina, instalar un agua potable o reparar un techo, no tuvieron capacidad para diseñar eso. Y la otra consideración es que algunos de estos proyectos eran financiados con recursos de cooperación internacional, que ya se sabe que tienen algún rigor y a lo mejor pretendieron y no pudieron hacer lo que hicieron con otras reparaciones de escuelas, que hicieron licitaciones amañadas, se las adjudicaron mañosamente a empresas que no tenían ninguna experiencia, simplemente por el hecho de estar dirigidas por personeros del régimen. Nicaragua siempre ha tenido un rezago en infraestructura escolar. El problema que se presenta con infraestructura escolar es que viene arrastrando un rezago grande, ¿verdad? La infraestructura escolar, según datos del mismo MINED, allá por el año 2008, un 45% de las escuelas a nivel nacional estaban en mal estado, estaban en condiciones muy deterioradas y necesitaban urgentemente ser rehabilitadas, reparadas, reconstruidas. No ha habido un dato actualizado oficial que nos diga cuánto se ha avanzado desde entonces, pero sin embargo, si nosotros tomamos los datos que se han presupuestado desde ese año para infraestructura escolar que no superan anualmente los 15 millones de dólares y que el PINET presenta problemas para ejecutar estos fondos, entonces sencillamente podremos decir que no se ha avanzado mucho en mejorar la infraestructura escolar. Las escuelas más afectadas son las más necesitadas, las del norte del país. El recorte en el presupuesto fue de unos 71 millones de córdobas, específicamente dirigido a las mejoras de estas escuelas. Y lo que podemos mencionar es que estas zonas son zonas bastante aisladas del país, algunas escuelas ubicadas en zonas rurales, donde prevalecen altos índices de pobreza. Y creemos nosotros que el hecho de que se hayan presentado retrasos en los procesos de licitación de esta obra no evidencia más que problemas que tiene el PINET como institución para poder ejecutar su programa de inversiones públicas, porque no es la primera vez que el PINET presenta este tipo de problemas y anualmente está terminando con una muy baja ejecución de su programa de inversiones. El MINSA sufrió un recorte de 189 millones de córdobas. Los diputados le cercenaron al Centro de Salud de la Concordia 4 millones y medio de córdobas, que serían destinados para ampliar y remodelar este centro de salud. Este es el único centro asistencial del municipio, situado a 30 kilómetros de Ginotega. El gran perdedor es el Laboratorio Central de Nicaragua. Está más o menos focalizado básicamente en tres tipos de recortes. Un recorte de más o menos unos 35 millones de córdobas que estaba destinado para rehabilitación del Centro Nacional de Referencia y Diagnóstico, que esté más o menos como el Laboratorio Central del MINSA, donde se hacen las pruebas para determinar las enfermedades más contagiosas y en situaciones en las cuales, por ejemplo, el mundo está enfrentando una emergencia prácticamente planetaria que tiene que ver con enfermedades tan destructivas. El Laboratorio Central del MINSA es el único lugar que tenemos en Nicaragua donde se practican pruebas muy especializadas y demanda un equipamiento que tiene unos costos exorbitantes. En Nicaragua es el único laboratorio de referencia y es donde se realizan una serie de pruebas. Además, sirve como referencia para calibrar otros equipos. Luis Calleja es médico epidemiólogo y exdirector del CILAI de Chinandega. Se van haciendo pruebas mucho más especializadas que generalmente había que mandarlas a Estados Unidos o fuera de Estados Unidos y poco a poco ha ido absorbiendo el Laboratorio Nacional, ha ido absorbiendo esas pruebas y haciendo esas pruebas. El legislador opositor reciente la falta de transparencia del Ministerio de Salud. Hay muchas cosas que no coinciden, que no coinciden de dónde van a salir. Yo que vivo en Chinandega, después de los sismos cerraron el Hospital Materno Infantil, ahorita hay una compañía destruyendo y construyendo uno nuevo y no está en el presupuesto. No sabemos si es del Ministerio de Salud o es una compañía privada. Los propios miembros del Ministerio de Salud no saben qué tenían asignado y qué no tenían asignado. Las tradicionales quejas por la calidad del servicio solo pueden incrementarse con los recortes presupuestarios. Aquí estamos desde la mañana hasta la vez, no hemos sido atendidos. Y no sé para adelante a qué hora lo van a atender o iremos a pasar o no, y los iremos a ir para nuestras casas. Berta Quesada vive en El Salto, una comunidad en el municipio de Chinotega. Ella se atiende sus problemas de salud en el Hospital Victoria Mota. El hospital dejará de recibir cuatro millones y medio de córdobas destinados a remodelar sus instalaciones. Hace como unos cinco meses o un año atrás se atendían mejor los pacientes porque como que había más personales trabajadores en el hospital, había más atención a la gente. Puestos de salud, casas maternas, hospitales primarios en las regiones pobres y apartadas del norte del país quedarán sin equipo y mejoras. En esta situación, la gravedad del sistema solo puede empeorar. La asistencia está horrible. Aborita, si no trae una orden para inyectarlo, no se la pone. Aborita, venimos varios con el dengue, no los quieren atender. Aborita, solo tu médico allá está despachando. Y en el matute, mira, ya está lleno aborita de médicos y aquí hacen falta médicos. Ah, el medicamento, yo no sé qué está pasando con el medicamento porque solo dan cuatro pastillas para 24 horas. Porque dicen que solo los medicamentos, solo los que están internados. Eso es lo que dicen pobladores de Ginoteca que están viviendo en carne propia las consecuencias del recorte presupuestario en los servicios de salud. Mientras tanto, en Managua, el gobierno está incrementando el gasto en otras prioridades, como la instalación de otros 50 árboles de la vida en la carretera norte y la carretera más allá. Una inversión que supera el millón de dólares solamente en construcción física. Y se calcula que en el gasto de energía anual de los 99 árboles de la vida que existen o que existirán, podría superar los 6 millones de dólares, o sea, más de 156 millones de córdobas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!